Sí, buenas noches. Bueno, fue un partido muy duro, pero bueno, mis compañeras supieron compartir el balón y pues ganamos y a seguir adelante. Lo importante también es los dirigentes, el director técnico que siempre está con ustedes, presidente, ¿qué les manifiesta en cada partido a ustedes? Que pongamos ánimo para seguir adelante y seguir aprendiendo y los entrenamientos. ¿En el primer año que están participando como equipo aquí? Sí, sí. Bueno, lo importante es que sigan sumando y también éxito y esperar el siguiente rival para el siguiente partido. Así toca, hay que entrenar y darle duro. ¿A quién le dedicas el triunfo? ¡A mí! ¡A mi esposa que está allá! ¡A mí, por favor!